Si pudiera expresarte como ese inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Ese amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mis tristezas Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estás conmigo, mi bien No soy feliz Es pasión delirio de estar contigo Y yo soy dichosa porque me quieres también Es pasión delirio de estar contigo Es pasión delirio de estar contigo